La troja, más que un verso con ritmo, se ha convertido en patrimonio artístico, cultural y social. En la excusa perfecta para contar historias, enaltecer las tradiciones de las regiones y llevar diversión donde quiera que esté. Desarrollar la habilidad mental para elegir las palabras que deben rimar al finalizar cada verso, tener una entonación perfecta, llevar el ritmo y ser coherente con la idea propuesta son sólo algunos de los elementos que un buen trovador debe tener para ser reconocido y participar de grandes eventos. Esta vez nuestro invitado experto fue el humorista, trovador, cantante y compositor Fabio Alexander Franco, más conocido como Cacao. Un artista que tiene 30 años de experiencia trovando, que ha sido rey nacional y príncipe mundial de la trova. Este trovador puso a prueba a Tatiana Cardona, una cantante que lleva 15 años en la escena musical, quien gracias a su sencillo Locos de Amor va a representar a Colombia en el Festival Internacional de la Canción en Punta del Este, Uruguay. Y aunque es muy afinada y tiene una armoniosa voz, de hacer trova e improvisar no tiene ni idea. Veamos cómo le fue a esta cantante intentando trovar. ¡Hombre, Cacao! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Muy bien! ¿Tú cómo vas? ¡Bien, gracias a Dios! Yo por aquí, midiéndomele al reto. ¿Cuál es el reto? Vamos a ver. Cuente a ver cuál es el reto. Vamos a ver si aprendo a trovar hoy contigo. ¿Quieres aprender a trovar? Para trovar hay ciertas reglas que uno debe tener en cuenta. Primero que la trova son cuatro versos, cuatro versitos. Cuando digo versos, de pronto es no muy complicado. Cuatro lineecitas. ¿Usted ha visto que dice trove, trove, compañero? Eso es un verso. No se me quede callao. Eso es otro verso. Cuando más dirá la gente que lo tengo agallinao. Ahí están los cuatro versitos. ¿Listo? ¿Qué es la rima? Entonces, las rimas son palabras que terminan similares. Lo dicho en paisa, simplemente ve. Cardona. ¿Qué rima con cardona? Todo lo que termine en ona. Corona. Dame otro ejemplo. Corona. Persona. Persona. Abandona. Anfitriona. Buenona, como decimos en antiguo, ¿qué es cierto? Aprendámonos primero una trova. Una trova muy sencilla, que es como de presentación. Entonces, yo digo, por ejemplo, estamos por la tarde. Entonces, digamos, buenas tardes para todos. Ese es el primer verso. Me les voy a presentar. Yo soy Tatiana Cardona. Y aquí les vengo a trovar. Yo no sé ni qué decir en esta trova tan rara. Y yo ya me muere. Eso yo lo llamo el molde. Vamos, hazlo tú, por favor. Haz el esfuerzo. ¿Alguna vez la habías trovado? Buenas tardes para todos. Aquí les vengo a trovar. En esta tarde tan linda, les vengo a... Impro. A improvisar. Vea que sí. Bueno, Cacao, ya me has explicado un montón de cosas, que las esdrújulas, que las agudas, que los acentos, que las octavas, yo no sé qué. Mejor dicho, me tenés súper enredada. No. Cuéntame de vos. Cuéntame de tu carrera. ¿Cuándo comenzaste a trovar? ¿En qué momento? ¿Por qué comenzaste a trovar? Cuéntame, cuéntame. Yo te voy conociendo un poquito más. Bueno, yo llevo ya 30 años en esto de la trova. Y llegué por mi padre. Mi padre es otro gran trovador. Dicen, el Duende Alegre. Y cuando yo estaba niño, yo no vivía con él. Él vivía en Medellín, yo vivía en Támesis. Que, por cierto, me dicen cacao porque vengo de Támesis, la tierra del cacao. Y entonces yo llegaba donde él y yo le decía, papá, yo soy capaz de trovar. Y él me ponía retos y al principio me corchaban, pero ya después fui metiéndome en el cuento. Él me iba guiando y me iba ayudando y ya llevo 30 años. Bueno, Tati, pero yo he visto que usted es muy afinada. Claro. Él me coge la nota porque es que, mira, una cosa, por ejemplo, es que como tú eres dama, yo soy hongos. Entonces, las notas son diferentes. Sin embargo, yo te hice una nota masculina y la cogiste muy bien. Tú cantas, ¿cierto? Claro que sí. Yo soy cantante de cacao. Soy cantante de acá de Medellín. Tengo mi proyecto propio y este proyecto hay una canción con la que voy a representar a Colombia en el Festival Internacional de la Canción en Punta del Este. Usted vino preparada, mi amiga tan querida. Porque veo que Tatiana se nos vino muy florida. Le estaba viendo el vestido, de verdad. Y aquí yo digo, vamos a ver cómo es que él le va trovando conmigo. Ay, no, Dios mío. Ahí la dejo. Ya sabe el método. Yo no sé ni qué decir en esta trova tan rara. Aquí yo ya me embalé. Cacao, échame la mano. La cara, más bien, porque rime. Ahí va una, sigue la otra. Ayúdame, por favor. Que yo para esto no sirvo. Sirvo. Bueno, ahí se me nota que no tengo ni idea. No, pero muy bien. Al menos muy afinada, sí. Sino que hay que aclarar que la trova es de estudio, es de muchos años de dedicación. De hecho, hay un ejercicio que hacemos los trovadores para eso, para aprender a escuchar al otro y a la vez a pensar la trova. Se llama el ratoneo. Uno de los dos hace media trova. Lógicamente el otro no tiene idea en qué va a terminar. Pero cuando llegue a la mitad, a donde va la rima, el otro tiene que continuarla. Bien. Vamos a hacerlo a ver qué tal le parece. Se puede hacer en varios ritmos. Si quieres, hagámoslo aquí un poquito más alegre. ¿Te parece? A ver. A ti, Ana, en Medellín, todo va a estar bien. Ahí ya voy yo. Sí, ahí lo sigue usted. Todo va a estar bien. No sé qué decir. No. Cacao, le confieso. ¿Qué? No sé. Cacao, yo te felicito de verdad. Muchas gracias. Esto no lo hace cualquiera. Aquí me doy cuenta que es muy difícil. Se necesita saber, estudiar, disciplinarse. Pero usted no se me haga la bobita, que se va a despedir este programa con trova. ¿Usted le mide o no? No, ya usted le mide. Pues yo vine a ver el ridículo, ya que vamos. Ya tocó terminar. Vamos finalizando y le agradezco el esfuerzo. Espero que lo cerremos para que se invente un verso. Yo aquí me despido, cacao con usted. Qué reto tan duro, yo aquí ya me embalé. Es un anteazónante, ¡as un anteazón!